Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Bueno, os voy a enseñar una de compra de material para manualidades A ver, me cogí esta, dos goma eva Esta es color maquillaje Rosica muy claro, muy... tirando así a color piel y esta en amarillo Son super grandes, son de un metro de grandes y la verdad es que siempre que voy me traigo alguna porque vienen muy muy bien Estas me costaron no sé si fueron 58 o 60 céntimos creo que fueron 60 céntimos y luego me traje en fieltro también color carne rosa rosa, pusia, beige y blanco Estos son más pequeños pero son también grandecicos y estos pues también creo que fueron por el mismo precio son los 60 céntimos porque están aquí las 7 mirad bueno, los precios como veis 65, 58 25 céntimos 35 céntimos más o menos van por ahí los precios este es del chino barato como veréis bueno, pues estos son 7 a 60 céntimos o sea que yo cada vez que voy la verdad es que siempre me traigo de eso luego me traje también os quiero enseñar estas tijeras por si vosotros las encontráis porque son muy muy buenas un 80 me costaron y yo os digo que son fantásticas bueno, me traje también esta esta ¿cómo se llama esto? no sé cómo se llama bueno, pues esto carpeta no sé para para porque tengo muchas cosas que guardar por no tenerlas sueltas por ejemplo aquí en esta he puesto los folios de colores un paquete de folios de colores aquí he puesto las cartulinas que son metalizadas y bueno, pues en otro pondré las cartulinas normales papel charol y así y bueno, me ha costado cada uno 25 céntimos así que esto igual cuando vaya también me traigo más porque por el precio, ¿no? luego siempre hay trócitos que nos sobran para guardar y la verdad es que esto ocupa mucho menos sitio que una cajica así que repetiré luego me traje stickers chulísimos a ver estos dos son a 60 céntimos estos son de trozos de tarta de casquets muy bonitos muy coquetos y este pues más de niño con camiones coches está muy chulo pues como ahora estoy haciendo muchas tarjetas pues más por la decoración de las tarjetas así que bueno estos son a 60 céntimos los grandes pero ya veis que son súper grandes luego me traje esto a 35 céntimos este de aviones ¿dónde pone el precio? 35 céntimos este también de coches y cosas de esas también a 35 céntimos no se lo ve muy bien de precio estos son paraguas estos en 3D son chulísimos en 3D ¿veis? están muy bonitos también 35 céntimos y el de mariposas que no me pueden faltar las mariposas 35 céntimos también así que no se los vi muy 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 graciosos y como ya os digo que estoy trabajando mucho ahora las tarjetas pues me traje los estires bueno esta pinta tape de ese también 60 céntimos de lunares verde guinda y presa y las pico y cosas de esas pues también 60 céntimos este que es cinta de doble cara y luego me traje que bueno he gastado muchísimos brillantes me traje estos que estos son los que gastamos para el bote de que reciclamos de cosmética y bueno me traje también estos pequeñicos en iguales pero en cristal estos son a 55 céntimos luego me traje dos de estos en perlas de colores a 65 céntimos y ya todo esto todo esto a 60 céntimos me traje todos los colores menos verde que no había verde esto a 60 céntimos traje lila azul rosa azul claro fusia rojo y bueno y el cristal que es el que más uso así que todo esto a 60 céntimos la verdad es que allí está tan barato que procuro ir siempre a comprar allí de todo esto porque esto últimamente lo gasto mucho y claro allí me sale muchísimo más barato aquí en mi pueblo me cuesta una cosica de esta un euro así que bueno me traje esta cinta a cuadrico veis que es muy bonita un cuadrico bichí estas fueron a 65 céntimos me traje estas bolas grandes de cristal pero van con topos dorados no sé si lo vais a apreciar pero lleva topos dorados están muy bonitas 60 céntimos me traje esto también estos tubos grandes 60 céntimos los botones que sabéis que estoy comprando muchos botones porque tengo muchas ganas de un collar de botones y entonces los vi que ya llevaban brillantes también como los anteriores que compré y me los cogí también 60 céntimos las pinzas estas mini en colores también a 60 céntimos también las quiero para las tarjetas y eso que estoy haciendo de felicitaciones y todo eso pues estas en colorines muy chiquiticas son son como la uña muy bonitas 60 céntimos estas cruces de madera también 58 céntimos a 60 céntimos van cuatro cruces en el paquete está muy bien luego luego me traje estas blondas de papel para también para pensando en las tarjetas también me costó 60 céntimos y van 10 10 blondas y ya por último me traje esto todos son de madera son peces letras mariposas y maneras o sea dos de letras las mariposas que están muy muy bonitas en madera los peces también en madera y las letras son chulísimas también pues para decorar esto es más bien para decorar las letras que hacemos algunas son a lo mejor letras infantiles y quedan mejor estos dibujos así ponerle esto más que que todo esto del brillanteo ¿no? así que pues nada estas son todas las compras espero que os haya gustado los precios seguro que os encantan ya os digo que fijaros los precios vamos a ver los precios son estos de aquí bueno os dejo espero que os haya gustado mis cositas y nos vemos en el siguiente ¿vale? adiós 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 Gracias por ver el video.